mientras que cofice fue al restaurante a un restaurante con clara bella voy a inventar a mia mano foto y naga ty from mickey algunas horas despues siento popiendo persona excelente ya va a salir bien hermano donde ca? hola soy fotomecat ty from mickey puedes mirar a donde? ay no ya los descubrieron becky ya los descubri eh no goofy no ajá 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 ahora tu tambien no espera ajá 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 lo que se vendra a continuacion no las mostraremos porque es muy violenta para todo publico pero les diré el final al final cuan dodonut le terminó de pegarle a goofy llamó a musculoso y aplastó a goofy y quedó con llenos de sangre y esto es el final adios saludos que les manda toly el koala ah se me olvidaba si quieres que un pedido sobre sobre el show de mickey y goofy escriba en la caja de los comentarios porque los leo y despues de leerlos escojo uno para proximo episodio puedes comentar aqui algo que tiene que ver con yo o mickey o los demas porque nos falta muchos personajes que agregar en el show osea si puedes comentar alguno de otros personajes que nos faltan si quieren puedes escribir lo que quieras porque los voy a estar leyendo y escojo uno para el proximo episodio gracias por el viso viso